Así nos vamos a dirigir hasta el living, porque ya estamos todos prácticamente preparados, porque de esta manera nosotros vamos a recibir la primavera. A ver cómo te queda el delvente. A ver, no, este me gustaba el amarecito. ¿Te gustaba el amarecito? Mirá cómo estamos. A usted me toca eso. Uy, papá. A mí me toca esto. Qué lindo, cómo se viene esta primavera, pero con todo. Mirá qué lindo que me queda. Me voy a regalar el sombrero. Voy a ver si me lo traigo acá. ¿El sombrero? De estas cosas dicen que... Me gusta cómo te queda la capelina. Le vamos a sacar la etiqueta. Bueno, póngala para otro lado. No hay problema. Ahí está mucho mejor. Ahí está. Linda manera de festejar, ¿eh? Usted es mi asesor de... Sin duda. ¿Qué tal? Te queda linda. Parece que le iba bien ahí. Uy, te quiere tapar el face. Bueno, no le encuentro todavía el formato para la capelina. Déjelo ahí. No toquemos nada, por favor. ¿Le quedan cosas a usted? Yo que nos está tomando bien. Pero qué buena onda. Te queda linda la flor. Sí, sí. Ah, bueno. He logrado mi sueño. Obtener el cetro. Reina de la primavera. Me dieron el cetro, la canastita. Reina del cable. Por eso le pasé. Reina del cable. El cable. Ah, del canal. El canal de cable. ¿Qué querés que te diga? Soy la reina de la primavera. Gracias. Siempre quise... Pregúntame algo. Me gusta cuando los mujeres se ponen las florzitas en orejas. Bueno. ¿Qué es lo que vas a hacer con todo tu reinado? ¿Cuáles son tus objetivos? Planeo hacer muchos cambios. Mirá, no sé. Rufa el Stinke. Rufa el Stinke. Bueno. Qué lindo. Qué linda primavera. Qué poco espíritu primaveral que tienen. De ridículo no se mueve, señores. ¿Cómo que no? No, no, imagínate mirando que yo un domingo tengo que ir a una cancha y hacer notas a los muchachos de hinchada. No, pero no se lo saques que queda bien. Queda bien, vamos que queda bien. Miren lo que es esto. No se vuelve más. Me deja pasar un mensaje. Sí, por favor. Hinchada de... Jueluz. ¿El domingo hinchada de estudiantes? Hinchada de estudiantes. O sea, entiendan que esto es solamente profesional. Es decir, si ustedes lo agarran a Andrés el domingo, nada. Esto es una cuestión de actuación. No es real. Bueno, terminamos este programa. Terminamos este programa. No hay mucha cancha en este cuerpo, me parece. No, no, no. Depende del programa. Terminamos este programa. Nos faltan un poquito de aire. Ahí están los ganadores, pará. Ahí estamos. Ganadores. Cine Agustín, que se va con 601. Regalamos una ya, 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 ya. Ya, ya, instantáneo. 4, 4, 27, 58. Vamos. Se va otra persona al cine. Acá estamos, acá estamos. Paola, 344, se lleva una entrada para la retro, que la quería y bueno, quien salió de manera instantánea. Ya, en este preciso instante, ya, más 4, 4, 27, 58, te vas al cine. Bueno, Madonna no viene. Madonna no va a estar en showmatch. No me digas. Viene a la Argentina, pero no va a estar en showmatch. No hubo arreglo económico con la producción del programa de Marcelo Tinelli, así que se anticipó algo Tinelli, de que no tenía el ok definitivo. Ahora, lo voy a hacer de Madonna. Si quiere, me pongo la peluca rubia y voy solo. Lo oí, por favor. El ridículo no se vuelve. Usted sabe, ¿qué fue lo que le dije fuera de aire? Le dije, Juan Pablo, usted sabe muy bien que hay que hacer el ridículo para trascender. Quédese tranquilo. Ojalá que trascienda. Ah, ya sé para qué sirve esto, para pegarte. Pásenlo muy lente, buen fin de semana largo. Gracias a la gente de Wanda, feliz primavera para todos. Nos vemos el martes. Chau. Vení, vení, vení. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!